El pasado sábado, en el pabellón de San Bartolomé, pasaba esto. Aenoa Francisco, jugadora del 6 Don Adalcoya, intentaba una penetración en jugada de ataque y acababa en el suelo. La jugadora rápidamente se tocaba la mano izquierda con gestos de dolor y se hizo el silencio en el pabellón. Tras varios minutos de incertidumbre, Aenoa abandona la cancha con la ayuda de miembros del cuerpo técnico de su equipo y del Sonsama. Tras ser trasladada en ambulancia al Hospital José Molino Rosa, se conoce el alcance de su lesión. Fractura de muñeca con desplazamiento que dejará a la jugadora varios meses alejada de las canchas. Todo esto ocurría en el partido que acabó ganando el equipo lanzarteño por 24 a 23. Una victoria que le sirve al Sonsama para arrosar la permanencia un año más en la División de Honor Plata Femenina. Lo peor, sin duda, la fea lesión de la jugadora del 6 Don Adalcoya, a la que deseamos una buena y rápida recuperación. Gracias.